La compañía que combina experiencia con innovación, para ofrecerte coberturas a medida. Las 9 y 18 de la temperatura en Buenos Aires. 24 grados a esta hora y se esperan 35 parados. Abrimos este comentario con el propósito simple de escuchar un ratito a nuestro amigo, el señor Carlos Pérez Llana, que es diplomático argentino y analista internacional que está en línea. Carlos, un gran abrazo. Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bueno, todos preocupados. Fíjense el modo en que esta noticia anoche atravesó el mundo, ¿no? El mundo entero mirando lo mismo, todos preocupados por las causas y consecuencias de este conflicto. Queremos conocer, inicialmente, su primera impresión. ¿Estamos en presencia de qué? Mire, este es un conflicto que yo no lo llamo guerra, sino que es un conflicto prolongado que arranca cuando cae el Shah de Persia en 1979. Entonces, me parece que hay que ver la película y no la foto. En segundo lugar, me parece que Sulemán, el general iraní, ha ganado una batalla, tal vez su última batalla, obviamente, porque lo ha entrampado a Trump de un lugar donde él nunca quiso estar. O sea, Trump, hasta hace poco tiempo, venía diciendo que él se iba a retirar de la región. Exactamente. Históricamente, a los Estados Unidos le interesaba la región, entre otras cosas, fue el petróleo. Hoy no le interesa, Estados Unidos es uno de los principales productores. Y, en segundo lugar, él sabe que siempre iba a ir a pérdida. La pregunta es, ¿por qué cae en esto? Yo diría que hay varias, pero voy a destacar a uno o a dos. Sulemán sabía que Irán estaba en retirada política en toda la región. En el amplio arco que va del Líbano a Irak, las protestas de la gente contra la presencia iraní eran muy fuertes. En el Líbano contra Jezbollah, en Irak contra Irán. Y no nos olvidemos, Marcelo, que hubo grandes manifestaciones en Teherán, no hace mucho tiempo, donde las fuerzas de Sulemán reprimieron y hubo cientos de muertos. O sea que era un régimen que necesitaba pasar del islamismo al nacionalismo para poder legitimarse. Y la única manera que había, creo que fue esta, provocar a Estados Unidos, y todas esas discrepancias internas, todas esas fracturas, se subsumen detrás de la bandera nacionalista. Fíjese usted que cuando el parlamento iraqués, hace 48 horas, le pide a los Estados Unidos que se retire, le tiene que pedir porque hay acuerdos firmados y Estados Unidos tiene tropas que fueron utilizadas en la lucha contra el Estado Islámico. Si usted toma la composición del parlamento iraqués, va a ver que la mitad que votó esa resolución son shiítas proiraníes. Irak tiene una mayoría shiítas en su población y una minoría sunita muy importante. Quiere decir que la mitad del parlamento no votó la expulsión de Estados Unidos de Irak. Esto demuestra la contradicción que hay. Hubo dos sunitas que fueron aparentemente, entre comillas, tentados para que den quórum. Con esto le estoy diciendo, Marcelo, que los Estados Unidos, si hubieran seguido con una línea de presión económica contra Irán, a la larga tenían la de ganar. Lo que ha hecho Trump hizo trumpismo. Y además creo que funcionan en el caso de las obsesiones del pasado. Y creo que la obsesión del pasado, que Sulemán la debió conocer, y si no tuvo suerte y la intuyó antes de morir, era la ocupación de la embajada americana en Teherán y aquello que le permitió a él hacer campaña electoral. Bajo Obama, el consulado americano en Trípoli, en Libia, fue tomado y fue asesinado el embajador americano. Carlos, un segundito para atrás. Usted mencionó la palabra provocación. Esa provocación tuvo varias instancias. Hubo ataques iraníes a algún ciudadano o no ciudadano norteamericano. Hubo un ataque militar. Hubo dos intentos de asalto a la embajada americana en Bagdad. Usted me está diciendo, a ver si entendí bien, que Trump cayó en esta provocación. Yo creo que ahí fue una mezcla, de caer en la provocación y por el lado de Irán, la desmesura. Creer que Estados Unidos no había reaccionado cuando ellos atacaron petroleros en el Estrecho de Hormuz, que no reaccionaron cuando fuerzas paralelas a Irán destruyeron un porcentaje importante de la capacidad de refinación petrolera de Arabia Saudita. Cuando atacaron a Aramco. Exactamente. Fue en septiembre del año pasado. No reaccionaron cuando le derribaron un dron. Ahora, la reacción viene cuando él intuye o le dicen o recuerdan sus imágenes que puede estar o puede estar siendo pensado ocupar la embajada. Y yo creo que ahí le viene un flash, que le viene el flash que es el de la toma de la embajada, que lo derrocó virtualmente como candidato a Carter y ganaron los republicanos. Y bajo Obama le ocupan el consulado en Libia y ahí fallece el embajador. Y esto lo usaron mucho en campaña para demostrar que Hillary Clinton había sido una pésima secretaria de Estado. Entonces, mi lectura es una lectura de un Trump que cae en esa trampa cuando él tenía otra política respecto a la región. Tenía la política de las presiones económicas que le habían ido bien y eso explicaba esta sublevación en el propio Irán y en Irán contra la presencia del gobierno iraní. Suleman lo que hace es, puede ser, no tenemos la información, atacando la embajada americana le pone una alarma a Trump. Y Trump reacciona de esta manera. Por eso es que yo creo que es una mezcla de cosas como suele ser la historia. No hay una sola causa. Y además intervienen mucho las percepciones de los individuos. Yo creo que en la estructura mental de Trump estuvo muy presente el tema del consulado, en menor medida en Libia, y de la ocupación de la embajada. Y además está, hay que verlo siempre, a Trump Marcelo, que está en campaña electoral. De manera que si uno no entiende esto, no entiende lo que pasa allí. Claro, en la campaña electoral, además, eventualmente se sometió a un juicio político. Si son dos cuerdos, no una sin dos cuerdos. Exactamente. O sea, él está muy mal. Está acosado y necesita salir. Ahora, me parece que eso no es un hombre de hacer grandes evaluaciones. Hay una gran debilidad en esos equipos que reflexionan en los Estados Unidos en estos temas. En su momento el general Petty, que había sido secretario de la presencia, creo, de él, había habido un debate, perdón, había habido un debate respecto de este tema. Pero yo creo que ahora lo que va a hacer Irán ya ha logrado algo, que es unificar su frente interno. Si usted analiza la prensa iraní en inglés va a ver que incluso muchos sectores opositores al gobierno en esta no pueden ser opositores al gobierno porque está el tema nacionalista. En Bagdad, que le contaba recién que la división sigue existiendo, o sea, los sunitas saben. Y además, otros componentes de este parlamento en Bagdad son los kurdos. Y los kurdos han estado diciendo hasta hace pocas horas en Irak que los Estados Unidos a ellos los dejaron solos, cosa que Trump hizo, pero que dentro de todo es su única ayuda en la región. Bueno, de manera que me parece que hay que esperar. Yo creo que lo que va a hacer Irán es mantener lo peor que le puede pasar a un individuo, a un país, la tensión, porque usted se cansa, no sabe cuándo y en qué momento lo van a golpear, y va a tratar de ganar tiempo. Esto no me cabe la menor duda. ¿Dónde va a ser el atentado? ¿Dónde va a ser la respuesta? No se sabe. Hay infinita cantidad de blancos, es mucho más fácil pegar a Irán en un blanco que a los Estados Unidos. Esta es la relación actual, Marcelo. Carlos, le hago una pregunta que anoche probablemente nos hacíamos todos los televidentes en todo el mundo, que es si esto puede salirse de madre. Esto es, estamos viendo un conflicto en principio, vamos a llamarlo acotado, pero si como consecuencia de las particulares de los protagonistas, de los fanatismos, de cuestiones fuera de cálculo, esto puede salirse de madre. Mire, yo creo que puede salirse de madre, por más que todos los actores globales han tenido una gran cautela. Si usted toma las declaraciones de China, gran cautela, Rusia prácticamente es una declaración de archivo, han sacado un documento, Europa está muy metida porque fracasa lo único que fueron los Estados Unidos. Habían hecho bien, que es el acuerdo nuclear, porque acá también Trump ha destruido justamente un instrumento pensado por Obama para evitar llegar a esta situación. Entonces, si se sale de madre, a mí me parece que no va a salirse entera. Ellos son inteligentes, son estrategas, son los más débiles, tienen la fuerza del débil frente al fuerte, no van a cometer errores, creo yo. Mi miedo es que el error ocurra por el lado de los Estados Unidos, que Trump se sienta humillado y que reaccione de una manera desproporcionada. Y puede haber, obviamente, otra salida, digamos, de cauce, que tiene o puede tener que ver con la aparición de un actor tercero. Por ejemplo, para Irán es muy fácil activar el temor golpeando a Israel. Entonces, me parece que hay que verlo por el lado de las pasiones y porque fíjese que, así como en Estados Unidos hay un actor que está acorralado, el primer ministro de Israel no está pasando en el mejor momento. Está igual que Trump. Exactamente. Pero diría que el riesgo, me parece que la lupa hay que ponerla por allí. Los demás, incluso los propios iraníes, porque son los más débiles, los veo bastante racionales. Pero la historia siempre deja puertas abiertas. Sin duda. La seguimos pronto, Carlos. Súper interesante escucharlo esta mañana. Gran abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Que tengan más buen día. Carlos Pérez Llana con nosotros. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Presentó este momento. Expertas seguros. A tu lado. En todos lados. Marcelo Longobardi está en Mitre. Cada momento.